Bellas palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez. Bellas palabras de vida. Allí en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Soy mi gozo y luz. Qué bella soy, qué bella soy. Bellas palabras de vida. Qué bella soy, qué bella soy. Bellas palabras de vida. Cristo al mundo perdido. Bellas palabras de vida. Hoy escucha a las pecadoras. Bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y a los cielos te llama. Qué bella soy, qué bella soy. Bellas palabras de vida. Qué bella soy, qué bella soy. Bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará. Bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán. Bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bella soy, qué bella soy. Bellas palabras de vida. Qué bella soy, qué bella soy. Bellas palabras de vida. ¡Fuertes aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aplauso contento para el Señor Jesús!